¿Cómo estamos impactando nosotros a nuestra comunidad con nuestro producto? Pille pues le muestro papi Nosotros aquí solamente fritamos la papa y la salchicha, no más ¿Por qué? Porque una papa horneada no sabía nada papi Le tiramos ranchera original Siempre tiene quejo el original Porque al cliente se le cumple Y aquí tenemos palabra papi, esto es original El queso papi, es muy importante que sea quesito mozzarella original papi Si vos lo tiras original, él se funde y sabe melo Nuestro maíz es importado Ese maíz lo traemos importado de lata precisamente para que sea un maíz con consistencia Un maíz dulcecito papi Tratinamos cinco minuticos al horno, melo Y ahorita les voy a hablar de mi insumo preferido papi Llevamos un año y medio trabajando en esto Pero todos los días nosotros tenemos solamente hornos de convección Y eso se hace en un rational Papi, el chicharrón Mira eso papi, mira eso, mira eso Y enfocame eso, Jorginho Es una belleza el chicharrón Papi, es que eso queda muy exótico Esto anda, así armamos una salchipapa ranchera personal con adición de chicharrón Pille pues la vuelta Esto es pura calidad Adicional a esto, la caja es biodegradable Porque nosotros somos una empresa big Que estamos comprometidos con el medio ambiente Si vos venís a comprar aquí, ya sos parte del reino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video